Año 2050, aeropuerto de Manchester. Hubiese molado eso, pero no, no es el caso. Estamos aquí y nos están enseñando cómo sentarnos en las sillas del aeropuerto, las azafatas. No entiendo yo muy bien a qué viene esto. Si a ellas le cuesta trabajo, imagínate a mí que soy una alcayata. Me voy a romper las piernas.